Para multiplicar decimales hay varias formas, una de ellas es imaginar que no esté el punto decimal y si es que no está, los ceros a este lado no valen nada, por acá también. Queda 3 por 2 que es 6, ahora de este punto para este lado hay dos números y de este punto para este lado un solo número, o sea en total tres números. Entonces de este lado también se cuentan tres números, 1, 2, 3, acá viene el punto y hay dos espacios vacíos, ¿verdad? En cada espacio vacío se completa así con 0, acá también porque está vacío y listo, respuesta 0.006.